¡Combate! Bien, súper. Escoge el ideal para ti. Tranquila, estás con tapones OB. Esta temporada disfrútala. Mira que el TTC se fue este fin de semana a la playa. No tuvo problema alguno. Tapones OB son lo máximo. ¿Con quién se fue a la playa, el TTC? Tranquila, tranquila, que lo vamos a ver igual ya mismo. Más adelante en Combate News. Jorge. Compañera, no sabe la última. La última. Llegó tarde. Yo jamás. Llega tarde, Tortuga, otra vez. A ver, a ver. No es que yo llegara tarde, haya llegado tarde. Lo que pasa es que estaba viendo las noticias de Combate News. Estaba asustado porque hay una foto tuya, Jorge, ahí. Para mí que quiso manipular la información. Ya manipuló la información. El billete por debajo. Habló con las actos de noticias. Acarín de algo, con un buen pollo, con patrón. No quiso que se classifiquen fotos. No me parece. A mí no me parece. Pero lo que yo sí quiero saber es con quién se fue TTC a la playa. Este fin de semana. ¿Usted qué cree? Yo creo que después coja el pollo. Pero quiero ver pruebas con sus ventas que digan sí. Es verdad. Eso es verdad. Quiero verlo. ¿Sabe qué? Yo lo creo. Vamos a jugar, señores, en este momento un clásico de combate. Rapidito. Porque se viene Combate News. Y usted tiene que verlo con sus propios ojos. Pero antes, tenemos una buena noticia, compañera. Buena noticia. Me encanta. Luna, redoble de tambores. Redoble de tambores. Pero igual tiene Luna. Igual tiene. Igual tiene. La buena noticia es... A ver, lo que más les gusta a los chicos. ¿Qué es lo que más les gusta, chicos? Que no te gusta. Puntos personales. Que vienen los tan apetecidos puntos personales. Van a ganar puntos personales los que pasen la cuerda floja. En esta prueba. Pero, ¿ok? Solo los nuevos. Solo los nuevos, claro. Pepe no aplica. Y si no aplica... Y el pollo tampoco. El pollo no aplica. ¿Ok? Porque ya son experimentados. Más adelante, un circuito en la playa. Espectacular. En la playa, como me está escuchando. Y nos transportamos a la playa. Bien, bien, bien. Es nuestro sexto, octavo estudio. Nos vamos allá. Tenemos estudio ahora. Señores, se viene más adelante el circuito playero. Por el momento de empezar a jugar. Puntos personales para los nuevos que pasen la cuerda floja. Porque se viene la cuerda floja. Se viene la cuerda floja. Vamos. Hay que meter ganas, ¿ah? Esos puntos son importantísimos. Pepe Tola quiere pasar la cuerda de espalda. Y dice que si la pasa de espalda, sí podrían considerar darse un puntito personal a Pepito. Nada, Pepito. Se lo ponga ahí. Bueno, vamos con el pocho. Azules a la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Arrancamos. Cuerda floja inicia el pollo. Recordemos que el pollo no participa de los puntos personales. Porque él es un A en la cuerda floja. Veanlo. La primera para el equipo azul. Ahí va Yomaira. Oiga, como que está mintando Yomaira. Se ha hecho algo en el pelo. En el Ope. Ahí va Josué. Al agua. Tene. Va Tete. Tete la playera. A ver, dos pasos y se cae. ¿Qué pasa? Tete ha sido la sensación de la temporada. Rocher. Yomaira dice que ella solo puede pasar de espalda. Uy, ¿cómo le digo? Pero sola. Ahí va Yomaira. Ahí va Yomaira. Ahí va Yomaira. Yomaira dice que si él pasa le quiere regalar sus puntos a sus amadas desde... Dos pasadas del equipo azul. Muy bien, Yomaira. Casi llega a la mitad. Casi llega a la mitad. Yomaira. Ahí va Josué. Josué la pasó. Josué va a Josué. ¡Josué casi! Josué sí. Casi pasa Josué. Tetea al agua. Tetea hasta la mitad. Mister Salfrieta. Ahora vamos. Rico Salfrieta. Por el poder. Aquí vamos a invocar. Por el poder del pez de espada que lleva en la nuca. Ana Paula. Vamos Ana Paula. Vamos Pollo. Pollo le quiere dar sus puntos a Tetea. Pollo es la que dice, le quiero dar los puntos a Tetea, pero hoy yo quiero dar los puntos a mi amada. No mentira, eso me importa. Tres pasadas del equipo azul. Y las tres del Pollo. Oiga señor La Voz, yo no sé si los chicos estén conscientes, pero cada vez que empiezan a llegar esos puntos personales, es porque se avecina una noche de nominación. Esto es verdad, Heredia. Estamos tibios, tibios. Y cuando hay nominación aparece también Don Guanto. Mira el Pollo por la espera. Don Guanto. Después andan mocositos llorando por el canal que se van. Ahí va Roger. Vamos Roger. A la Guapato. A la Paula. Por el poder de la atarraya. Al agua. Vamos Pollo. Vamos, vamos. Seguimos, seguimos. El Pollito Brian va por la cuarta. Pollo, qué bronceado Pollo. Igualito al de Tetea. Cuatro pasadas el equipo azul. Treinta segundos y termina esta prueba. Parece que han compartido el bronceador. Yomaira, ¿qué pasó? Alguien le puso aquí. Compártanle un poquito de bronce ahora, Yomaira, por favor. Oye. Dele, Josué, dele, va. Epa, madre. Josué al agua. Ahí va Tetea. Tetea como en Salinas, como en Salinas le iba a decir, vea. Por el poder del pez globo. Al agua. Tiene el pollo. Ya no. Tiempo, 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 tiempo. Porque el pez globo. Señor Navojo, cuantas pasadas tuvo el equipo azul. Cuatro pasadas el equipo azul. Cuatro del pollo. A ver cuántas hace el equipo. Cuatro del pollo. Invisto el pollo. Y cuatro del pollo. Pollo, ¿a quién le dedicas esas pasadas? Para todas mis hermosas, lindas, preciosas. No piensa, no piensa. ¡Pollo, no piensa! No piensa, no piensa. No piensa, no piensa. No piensa, no piensa. Oye, ¿cómo le va el piquetos y picosos? ¿Bien? Sí, 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 súper que bien. Los máximos del turismo rural. Todos los miércoles de 9.40 a 11 de la mañana por el 5 de la mañana. Increíble junto a la pila. Y los máximos, no se pueden perder. Así que pida, mi gente. Oye, ¿cuándo invitan a Tetea para que haga el turismo rural? ¿Cómo qué? Próximamente, ya lo tengo en cuenta. Esta idea ya lo tengo en cuenta. Próximamente, lo vamos a ver acá. ¿Cómo está tu dedo, pollo? ¿Cómo está tu dedo? Tengo... Pollo. Pero ya, lo único que no puedo jugar son los huevos de brazo, pero hasta mañana. Pollo, ¿cuántos puntos tienes? Cuatro, cuatro. Guardes para finales. Cuatro, no, ¿qué? Cuatro puntos. Le cocieron el dedo. El dedo, le cocieron. No, cuatro puntos personales. Puntos en el dedo. Ajá, ya. Ya mañana me quitan los puntos y a dar combate para los azules. Vamos con el equipo de Naranja. Viene Pepe Tola. Puntos personales, Pepe Tola. Quiere Pepe Tola pasar de espalda la cuerda floja. Y que si gana, que si la pasa, que por favor la producción le regale un punto. Vamos. De espalda. Puede pasarla de espalda. Donde se cae, la producción no responde. Nomás le digo. A la cuenta de uno. Dos. Tres. Combate. Don Pepito. La Pepe Tola. Pepe Tola. El terror de las adolescentes. La primera pasada del equipo Naranja. Easy Cleo. Oiga, la más fitness de combate. Vamos Easy. Al agua, Easy. La Cleo, ¿verdad? Suba. Al agua también. Gordo Tisiera al agua. Gordo Tisiera al agua. Gordo Tisiera. Va Pani Garcés. Pani al agua. Fernando Tupiño. Al agua, Tupiño. De cara al agua, de cara al agua. Póngase el polvito en los pies, el polvito en los pies. Laila. Al agua. Venga, don Pepito. Ya pasó, Pepe. Mire, la seguridad de Pepe. Llegó Pepe. Dos pasadas de Pepe Tola. Pepe Tola. Ahí va ahí. ¿Qué pasa con Easy? ¿Qué pasa, credo? Mira, Gordo. Gordo Tisiera pasar. Él Tisiera pasar la cuerda, pero no puede. Gordo Tisiera. Tisiera. Fani Garcés al agua. Yo creo que Fani inclina el peso extra hacia un lado, por eso se cae. Ahí va Tupiño, ahí va. Tupiño al agua. Puntos personales, chicos. Por amor a Dios, puntos personales. El equipo azul, ni uno. Laila, póngase el polvito en los pies. Laila, póngase el polvito en los pies. Lo hizo, Pepe. Tercera pasada del equipo naranja. Isis, Yanina. Vamos, Isis, Yanina. Yanina. Lo hizo. Cuatro pasadas el equipo naranja. Lo hizo Isis, Yanina. Empataron. ¿Por qué, Yanina, compañera? Los dos azules hasta el momento. El otro nombre, Isis, Yanina. Ah, yo pensé que decían por Yanina. ¿Qué pasó? Me bañaron, tú dices. Ahí va Tupiño. Vamos, Tupiño. Tupiño está para el pleno sur, pues sí. Laila. Vamos, Laila, muy concentrada. Bien, Laila. Guay, guay, guay. Al agua, Laila. Venga, Pepe. Pipi, tula. La bala sola por la quinta de los naranjas. Pepe, limpito cola. Vamos, paso. Se acaba el tiempo. Y esta prueba. Esta prueba. La tiene el hombre. Tiene color heredia domérica. Se pinta, se va pintando. Y esta prueba. Goran. 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 Ahí va, Pani. Pani. Tupiño. Vamos, Tupiño. Al agua, Tupiño. Tiempo, 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 tiempo. Acabó el tiempo, Naranja. Unidos del equipo, siempre va de un pan. Oiga, la prueba. Arma el relajo aquí en la piscina. La prueba tiene nombre, pero lo que no tienen los chicos son puntos. ¿Cómo va a poner esos puntos? Pani, 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 ven, Pani, ven. Va a pasar, va a pasar. Pani, Pani, Pani. Cuidado la cuerda, chicos. Cuidado la cuerda. A ver, a ver. Pani. Cuidado, rompe la cuerda, Pani. Por favor, vuelva, vuelva a pasar así la cuerda, vuelva. Tenle la mano. Vuelva a pasar. Tenle la mano, ayuda. A ver, sale, Pepe, no se ha colado. Sal un ratito. Pepe, sal, que no se ha colado. Pani, sale ahí. Más despacito, más despacito, Pani. No corra. Más despacito, eso. Así cualquiera pasa la cuerda. ¿Qué? Modela. ¡Qué buena, Pani! Pani, Pani. Pani, ven, 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 Pani, hablando de Pani. Por aquí, Pani, por allá, Pani, por aquí. ¿Cómo van esos ensayos para el sexy dance? Sexy dance, sexy dance, sexy dance. Bueno, la verdad es que recién hoy empecé a ensayar a las 5 de la tarde porque... Usted empezó a ensayar hoy. Tomayra, ¿usted qué tiempo tiene ensayando ya? Usted lleva su vida entera ensayando, pues. Menos de dos horas. Amén. Le está dando ventaja, le está dando chance. Vamos a ver a Pani Garcés en su sexy dance. Un poquito, un poquito. Ya no me leen chicas. Vamos a ver un poquito cómo ha sido la ventaja de Pani Garcés para el reto que se viene esta semana. Combate. Nelcito, estoy aprendiendo a hacer cámara, Nelcito, porque como yo soy reportera, me tengo que aprender a hacer ciertas tomitas. Estoy grabando todo a Fanny, a lo Mary Joanne, ¿no estás en el switcher? Mary, tranquila, ñañita, tranquila, Mary Joanne, porque estoy grabando todo. Aquí vemos a Fanny, que está terminando de ensayar. Fanny, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu ensayo? Amiga, súper sexy, sensual, chas, chas. Como nunca me he sentido, amiga, es la primera vez que yo bailo algo así. La segunda, o sea, bueno, la segunda vez, pero la primera vez que bailo algo así sexy. Oye, ¿y quién me suporó? Su coreógrafo. Mi coreógrafo es Jorge Toro. Ah, y Torito, el de siempre. Torito, el de siempre, sí. Vamos a ver cómo le ven en esta ronda. Muy bien, vamos a ver, esperemos acá en este segmento.